Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido El aire que me pido no me alcanza para sentir perdido Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina, eres la tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en las sombras de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes